Tienes un parque distalcima tuyo detrás. Vale si, van a caer las armas. Abatido. Abatido, abatido, abatido Abatido, abatido, abatido Abatido, abatido Yo creo que vamos a ir solos para allá. No creo que mucha gente quiera ir tan lejos, la verdad. Pero mejor. Abatido La verdad es que no se les ve. Eh, me han disparado, ¿vale? Otra vez. De atrás se matan. ¿No era de atrás, eh? Pero es que hay alguien que como que me está soltando ráfagas todo el rato como si me viera, pero no me da ni una. Esperemos que no sea un tío. Yo los acabo de ver al frente mío. Vale, a ver, ahí abajo. Ese se ha muerto. Estaba mirando hacia más abajo. Espérate, a la izquierda en el... Vale, lo veo. Blanco. Roto. Abatido. Yo tampoco, está detrás de una planta. Eh, una izquierda, una derecha. Baqueado o un tiro. Abatido. Se pincha. Rematado. No se ve, casi no. Bueno. Bueno, yo tenía que buscar al señor de naranja que no me ha dado aquí, ¿no? ¡Dereza! ¡Dereza! ¡Madre mía! ¿Uno nada más? Tiene un clúster encima mío, para poderme ir. Dejarle tu requisito. ¡Luvio te la preso! Alguien de la izquierda. ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¿Eso es del mismo equipo? Yo creo que es del mismo equipo, porque matamos a dos que da uno. Vale, es otro equipo ahora En la montaña rival Estoy muy abajo tuya, eh Dale, dale Es el que mató a Zen Que no lo vea Tienes un paracaidista encima tuyo detrás Vale, sí, van a caer las armas Oh, tío Eran dos paracaidistas Tengo uno más cerca Están en la casa de armas por ahí Sí, efectivamente Va, otro más Lo craqueé Cracké el que tengo al frente mío Me va a venir a rematar Me acabo de llegar a uno Me acabo de tirar un ataque, no vengas Hasta el ataque te lo ha tirado el otro Vale Son dos, eh Vale, vale, vale ¿Están en la caja? No, no, no Uno se ha saltado más a la derecha porque le he roto Vale, vale Y el otro subió hacia ti No lo veo Es que hay muchas plantas para jugar al esconder Izquierda a mío Cerca a mío Arriba a mío Justo arriba a mío, los dos Vale, uno roto A la izquierda ¿Está roto? ¿Roto? ¿Está roto el otro? Vale, voy, voy, voy Joder, no me subes la piedra Se fue hacia atrás Se fue hacia atrás Se fue hacia atrás ¿Está conmigo? ¿Aquí es la izquierda? Aquí justo en mi lado Buena Madre Tenemos dinero para revivir a Stain Pero no tenemos tienda aquí Habría que coger ahora el globo Y ir para la tienda El otro lado ¿Te has cogido el alerta de la caja? Eh, no voy Lo veo arriba de la montaña Crackeado Crackeado Va, tío Se lo remato Al ciego Izquierda En el mismo montaña En el mismo montaña Lo mataron Creo que por la espalda Aprovecha y baja a revivir Vale Aprovecha y baja a revivir Que si no vamos ahora Una pregunta Una respuesta Pregunta ¡A atrás mío! Roto, ha batido Buenísima Qué malo Está arriba ahí Vale Hay más gente también A la derecha Sí, hay un equipo que había aquí Tengo estos aquí, chicos Tengo estos aquí Los de arriba, ¿no? Los de aquí abajo No tengo arma, ¿eh? Al frente Al frente Al frente No puedo, no puedo Si salgo, dispara y me mata A un tiro Está un tiro ese Me ha visto, me dispara Te tiro hacia abajo, creo No, no, sigue ahí arriba Vente, vente Tengo aquí El azul no puedo ir No puedo ir, chicos No puedo ir Me está disparando todo el tiempo No lo veo No puedo disparar Acá hay cara Un Gulag Atra al tuyo Rápido No, voy contigo Voy contigo ¿Dónde está? Intenta subir aquí arriba Con nosotros Con los buenos dirigentes Por la espalda ahora Estaba por donde Eh, derecha Vale, bien Me apuntan de arriba a la montaña Me tiró hacia abajo Me apuntan de arriba a la montaña Creo que tiene más compis Arriba Sí Le robo Le robo Le robo Le robo Roto Me ha batido Abatido 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 Hay más gente de derecha Ten cuidado No tengo nada Tengo una placa Me la voy a poner ahora Le robo Le robo ¿Puedo robar armas? Dios mío Tengo cero balas de fusil Hay que ir pushear Porque son unos menos Eh, voy Toma Ahí dentro Ahí dentro Ahí dentro Ahí uno O dos Tracke a uno Tiro un puro trofi No, ahora tiro uno Tiro, tiro, tiro No, güey No, güey No, güey Sí, no, güey Yo conozco Yo conozco a esos chavales Yo juego con ellos Ah, sí Sí Joder, qué casualidad Joder, no puede ser ¿Estás fuera? Jerme Atravesa uno Ahí el muro No atraviesa el muro Sí, sí, atraviesa A mí me atraviesa Eh, una izquierda Así por aquí, eh Cerca En azul En gasolinera No le veo Ahí está Roto Muerto Voy para la derecha Aquí tenemos Tres equipos Tenemos toda la altura Vale, me voy a cortar Yo aquí derecha Y me sube aquí Esta teja Aunque estoy casi sin balas Yo igual Es más complicado Ven, ven, ven Tiramos la caja, chicos Tomad Nos vamos a estar aquí Sin balas Al final de la partida La tiro aquí Perfecto, bien hecho ¿Qué tal? Vuelvo al... Bueno, ya tiro Tiro la caja de plagas Aquí en el techo también A ver si alguien le hace falta Ah, yo voy bien Esos están atrincherados Ahí a los cerdos Escondidos Sí, yo me quedo aquí Yo no me voy a mover No tenemos ataques, ¿verdad? Para tirar ahora después No, yo no tengo nada No, yo tampoco De todas maneras Queda en dos... ¿Es gente en esta casa? Vale, en la última, ¿no? Sí Donde mataste es ahí Hay uno con el sniper Genente Pues hay que ir a esta casa Voy con ustedes La podemos pillar El techo también Podría haber una rata aquí dentro Para los que quedan Tres personas sueltas Ah, para eso están Haciendo de ratos Rateos máximos Claro, claro Pues el de la casa enfrente Tiene que salir Está fuera ¿Tú cubres ahí enfrente? ¿Me apuntan? ¿De dónde? En la playa ¡Dereza, dereza, dereza! Cuarto Vale, ahora sí,ate ¿Me apuntas a mi izquierda? ¿Puedo ir a ir? Vale, están los dos enfrente Porque me ha disparado otro full auto Racheado Abatido El otro tiene que estar por naranja Porque me acaba de disparar también Mientras disparaba yo el otro Me ha disparado él Vale Vamos, joder, hombre Le vamos a poner el culo, pino Yo creo que no está pegadito al culo, ya ¿No? No, no sé Ya lo veo Buenísimo Muy bien Ahí hemos barriado muy bien Hombre, ya va Le tengo que mandar mensaje Le voy a mandar mensaje Que no me voy a quedar con él No, no sé